Willy Sobrian empezó en 1931 en crear una película llamada Creation que tenía a los dinosaurios como mayor atractivo utilizando técnicas stop motion Más tarde fue cancelada pero se convirtió en King Kong La creó un montón de técnicas diferentes Que usaría el animador Willy Sobrian el resto de su vida La película tuvo su estreno mundial oficial el 23 de marzo de 1933 en el Grauman's Chinesi Teatre de Hollywood El busto de cabeza grande se colocó en la explanada del teatro y fue un éxito total Rápidamente se empezó la producción de una secuela Titulada Son of Com Originalmente el guión presentaba escenas de guerra tribal y una estampida climática de dinosaurios Durante el terremoto masivo que hunde Skullisland al final de la película La estampida iba a utilizar los modelos que habían sido construidos para Creation 1931 Sin embargo estas secuencias nunca se filmaron debido al ajustado presupuesto y al calendario de rodaje de la película La guionista Ruth Rose no intentó intencionalmente hacer que la película fuera seria con la lógica de que no podría superar a la primera Ella dijo Si no puedes hacerlo más grande hazlo más divertido Aún así hubieron más planes para una siguiente película de King Kong Después de El hijo de Kong, Cooper quería hacer una nueva secuela llamada Las nuevas aventuras de King Kong Esta contando la historia de como Carl Denham llevó a King Kong a la ciudad Nueva York Y siguiendo un poco la estructura del tratamiento original de Edgar Bayace quien escribió la original historia de Kong Conocido en ese momento como La Bestia La historia comienza con El Venture siendo dañado en una isla en el archipiélago Malayo Mientras la tripulación del barco repara El Venture son atacados por una serie de extrañas y monstruosas criaturas Para salvarse liberan a Kong de sus cadenas Kong lucha contra las criaturas y después de lo cual la tripulación tiene que volver a capturarlo La idea fue recibida por una decidida falta de entusiasmo por parte de Schoexak Quien sintió que ya había exprimido el concepto hasta dejarlo seco Y Merian Cooper finalmente abandonó el proyecto Por otro lado habían otros proyectos con Kong Como una precuela a color llamada Skull Island King Kong se escapa a África E incluso Tarzan vs King Kong Un proyecto también desconocido es una especie de spin-off donde Carl Denham descubre a un simio llamado el abominable hombre de las nieves El sucesor de Kong La cual también fue una idea de Merian C. Cooper Fue Mick D. Hoe Young Animado por el enorme éxito de King Kong en 1933 Y sus rentables y exitosas reediciones teatrales en 1938, 1942 y 1946 RKO tenía grandes esperanzas en Mick D. Hoe Young Willy Sobrien Quien creó la animación para King Kong Fue el supervisor de los efectos especiales de animación stop motion de la película Y creó un equipo con los mismos que trabajaron en Kong Raya Riausen fue contratado en 1947 en su primera asignación cinematográfica como asistente de animación de O'Brien O'Brien, sin embargo, terminó concentrándose en resolver los problemas técnicos de la producción Dejando la mayor parte de la animación stop motion a Riausen Los modelos fueron construidos por el mismo que hizo los de Kong Marcel Delgado y la animación son más sofisticados que en King Kong Contienen gestos más sutiles y realistas y mucho mejor cuidados A pesar de esta mayor sofisticación técnica Esta película, como King Kong Presenta algunos problemas de escala Con Hoe cambiando de tamaño entre muchas tomas Riausen atribuyó estos lapsos al productor Cooper Quien insistió en que Hoe debería ser más grande en algunas escenas Para lograr un efecto dramático La película fue ganadora con un premio de la Academia de Efectos Especiales Aún así la película no tuvo éxito en la taquilla Y registró una pérdida de 675 mil dólares Como resultado, los planes para producir una nueva secuela Titulada provisionalmente Hoe M.E. Starzan Se canceló Tuvo un remake en 1998 Hoe fue creado a través de una mezcla de trajes de Borilá y animatrónicos De tamaño completo creados por Rick Baker Quien se inspiró en el diseño del traje original de Kong del 76 Después del restreno de King Kong original en 1952 Cooper, que trabajaba para Cinerama Company Se interesó en hacer una nueva versión Utilizando el nuevo y revolucionario proceso de pantalla panorámica Cooper contrató a Willis O'Brien y le dio la tarea de Cómo adaptar el proceso de animación stop motion para Cinerama Junto al proceso técnico lore Este fue un desafío enorme Porque Cinerama requería el uso de tres cámaras independientes Filmando una al lado de la otra en perfecta sincronización Para crear el efecto de pantalla ancha Trabajando con un amigo técnico de Cinerama Llamado Fred Wayer O'Brien ideó un conjunto de complejos motores entrelazados Que le permitirían llevar a cabo la complicada hazaña Pero el técnico murió antes de que los motores pudieran perfeccionarse Y el proyecto se suspendiera Cooper dejó Cinerama poco tiempo después Y el proyecto se canceló por completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!